para hacer esta disminución dice lazada normalmente y te dice te tiene que indicar si está deslizas del derecho tejes un punto del derecho y pasas el punto derecho por encima el punto deslizado por encima del derecho lazada deslizas como si tejieras del derecho tejes el siguiente punto del derecho y pasas por encima lazada deslizas como si tejieras del derecho tejes un punto del derecho y pasas por encima el punto deslizado con la mano derecha lazada que es pasar por encima de la aguja dejadla arriba deslizas como si tejieras del derecho tejes del derecho un punto y pasas por encima el punto deslizado lazada que es pasar por encima la hebra deslizas del derecho tejes el siguiente punto del derecho y pasas por encima el punto deslizado son disminuciones inclinadas a la izquierda y pasas por encima de la aguja Gracias por ver el video